El Gobierno Nacional plasma su ideal revolucionario a través de obras y nuevos proyectos que benefician a todos los ecuatorianos. Bienvenidos a su informativo semanal. ¿Qué es el Plan Casa para Todos? Ya cuenta con un terreno de 20 hectáreas, ubicado al sur de Quito. El primer mandatario realizó una visita a este espacio, donde se construirá el plan que contará con 5.000 casas destinadas a personas con ingresos de 2 dólares diarios. La adjudicación de los predios se dio gracias a la colaboración de la Prefectura de Pichincha. El Gobierno Nacional ratificó su compromiso para mejorar las pensiones para el adulto mayor a través de la misión Mis Mejores Años, iniciativa que forma parte del Plan Toda Una Vida. Este anuncio lo hizo el Presidente de la República durante su visita a la Fundación Tierra Nueva, que atiende a personas de la tercera edad de escasos recursos económicos. Los primeros 5.000 beneficiarios recibirán este aumento de pensión a partir del 1 de agosto. El apoyo a la Policía Nacional por parte del Gobierno se hizo palpable el pasado jueves en la ceremonia de ascenso de varios oficiales de la institución, a la cual asistió el Presidente Lenín Moreno. Los seis oficiales ascendidos han alcanzado reconocimientos a escala nacional e internacional a lo largo de su carrera profesional. Y se destaca la presencia de la General Tania Varela, lo que evidencia la apertura hacia las mujeres en las distintas especialidades y unidades de la institución. Confío plenamente en ustedes y sus acciones. Nuestro compromiso es respaldarlos en su trabajo. Tenga la certeza de que entre nosotros existirá una relación de diálogo permanente. El primer mandatario ratificó todo el apoyo del Gobierno a las Federaciones Deportivas Provinciales del Ecuador durante un encuentro realizado el viernes pasado, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades que tienen los dirigentes y los deportistas. El mismo día, el presidente Lenín Moreno asistió a la sesión solemne para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de fundación de la Universidad Andina Simón Bolívar. La socialización de la misión Casa para Todos continúa de la mano de Rocío de Moreno, quien en esta ocasión mantuvo una reunión de trabajo con las esposas de los alcaldes y prefectos de Chimborazo, Cotopaxi, Tunguragua y Bolívar. El objetivo de este proyecto, impulsado por el Gobierno Nacional, es cristalizar la construcción de 325.000 viviendas que generarán 100.000 plazas de trabajo en todo el país. Los habitantes del sector El Tamarindo del Cantón Yahuachi ya cuentan con un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, calles adoquinadas, bordillos y aceras en excelentes condiciones. En la entrega de estas obras participó el vicepresidente Jorge Glass y contaron con una inversión de 3,6 millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo. La población afectada por la construcción del túnel Totoras, en Cariamanga, recibirá su indemnización correspondiente, gracias al compromiso de la Secretaría de Gestión de Riesgos, SGR. Adicionalmente, la secretaria Alexandra Ocles se reunió con el gobernador de la provincia de Loja y equipo de la SGR para analizar los trabajos efectuados en Cariamanga. Con el objetivo de prevenir accidentes en las carreteras del país, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas definió políticas, acciones y estrategias en conjunto con el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tránsito. A través de la puesta en marcha del Pacto Nacional por la Seguridad Vial que cuenta con cinco ejes institucionalidad, vías seguras, usuarios seguros, vehículos seguros y atención inmediata a los siniestros de tránsito. Ser un país libre de trabajo infantil es la meta hasta 2021. Es por esto que el Ministerio del Trabajo e instituciones relacionadas ratificaron el compromiso de sumar esfuerzos en busca de este fin. A través del eslogan, una sola voz por un Ecuador libre de trabajo infantil. En el marco del Gran Diálogo Nacional, alcaldes y delegados de los GAT cantonales participaron en una jornada internacional organizada por la Secretaría Técnica de Drogas para fortalecer la prevención del uso de drogas en el territorio. Se suscribió un compromiso para normar el consumo de estas sustancias y de alcohol en espacios públicos. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, entregó las obras de mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento del Centro Especializado en el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y Otras Drogas, CETAD, en Guayaquil. Estas contaron con una inversión de más de 259 mil dólares. El Programa de Maestrías Internacionales superó los 3.300 beneficiados con la incorporación de su tercera promoción de 908 docentes que finalizaron con éxito el programa Atención a Necesidades Educativas Especiales en Educación Infantil y Primaria. Esta estrategia del Ministerio de Educación tiene como objetivo que los maestros promuevan un concepto de educación participativa y orientada a la innovación. En el marco de la conmemoración del 38º aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el primer mandatario envió al pueblo nicaragüense un saludo solidario y un mensaje de paz a través de la canciller María Fernández Pinoza, quien asistió a la congregación de líderes y representantes de los movimientos sociales progresistas de América Latina y del mundo para conmemorar el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Ecuador compartió su visión y experiencias sobre la implementación de las políticas exitosas relacionadas con la reducción de la pobreza, inclusión social e igualdad de género en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que se realizó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El Secretario Nacional de Planificación, Andrés Mideros, participó en representación del país. Queridos jóvenes, se acerca el proceso de postulación para acceder a un cupo en el Sistema de Educación Superior. Hemos trabajado intensamente de la mano de las universidades, escuelas politécnicas e institutos para ampliar sus oportunidades. Desde el 31 de julio, la plataforma Ser Bachiller les permitirá postular a cinco opciones de carrera, cuya asignación se realizará a partir de sus preferencias y de la nota de su examen. Infórmense sobre las fechas y mecanismos de postulación. Luego de este proceso, si no logran obtener un cupo, podrán optar por programas de nivelación y propedéuticos que fortalezcan sus capacidades y les permitan alcanzar sus objetivos. Les invitamos a tomar una decisión responsable e informada. Ecuadorianas y ecuatorianos, hoy me dirijo en primer lugar a los servidores públicos de la patria. Los servidores públicos somos eso, profesionales del servicio y qué hermoso es servir y servir bien. Por favor, seamos eficaces, evitemos trámites engorrosos, evitemos demoras innecesarias, evitemos tratos displicentes. Y me refiero de manera especial a los trabajadores de la salud. Está en sus manos la vida de seres humanos. No puede ser que demoren la cita, que pasen a los pacientes de médico en médico con semanas y a veces meses de intervalo, que maltraten a los viejecitos en emergencia. Las quejas, queridos ecuatorianos, abundan y eso no puede seguir. A los servidores públicos de nivel jerárquico superior, quiero recordarles que demorar un trámite es sancionable, incluso con la remoción del cargo. Y a los ciudadanos también, que haya corresponsabilidad. Les pido otro tanto, no maltraten a quien los atiende. La amabilidad genera amabilidad. Tratemos siempre que el primer contacto sea con una hermosa sonrisa. Queridos ciudadanos, una vez que el Plan Nacional de Desarrollo ya está listo, podemos afinar el presupuesto general del Estado. Ofrecí entregarlo hasta el 28 de julio y así será. Con esa ocasión daremos a conocer la situación exacta de la economía del Ecuador. Ustedes saben que la construcción es uno de los sectores que más genera trabajo. Sin embargo, según el Banco Central, durante el primer trimestre del 2017 fue el sector económico con peor evolución, reflejando una contracción del 7.3% respecto del mismo trimestre del 2016. Además, este sector mantiene siete trimestres consecutivos de decrecimiento, lo que lo ha hecho retroceder a los niveles de hace cinco años. He pedido inmediatamente revisar el alcance y la aplicación de la llamada Ley de Plusvalía. Vamos a encontrar los mejores mecanismos para que cumpla su objetivo de controlar la especulación de la tierra, pero sin perjudicar a la industria de la construcción y mucho menos a las familias que quieren adquirir una vivienda. Estamos dialogando con todos los sectores involucrados. Estoy consciente que el verdadero y mayor ahorro de las familias ecuatorianas es su vivienda. Tengan toda la confianza de que podrán construir. Tengan toda la confianza de que podrán contar con su casita tan anhelada. Desde ayer estoy en Guayaquil. He venido a celebrar con su bella y emprendedor agente el aniversario 482 de su fundación. Gracias al alcalde de Vod por haberme invitado a la sesión solemne. Vamos a trabajar en conjunto. Depondremos diferencias a través del diálogo para que lo que emprendamos beneficie siempre a los más necesitados. Tengo muchas actividades que cumplir. Hoy entregamos fondos y apoyamos para el regado del río Guayas, una necesidad largamente sentida por los guayaquileños y guayacenses. Y les doy la mejor noticia, la mejor de las noticias. El día de hoy hemos empezado aquí en Guayaquil, en Montesinaí, la misión Casa para Todos. Entregamos más de mil soluciones de adjudicación de lotes para la construcción de viviendas dignas, hermosas y seguras. Montesinaí será el emblema de la misión Casa para Todos. Estamos, sin duda alguna, viviendo un nuevo Ecuador en el que hay mucho por hacer. Los guayaquileños merecen muchísimo más. Felices fiestas a la Perla del Pacífico. Estamos cumpliendo. Que tengan una excelente semana productiva y tranquila. ¡Gracias!